Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Volvimos? Sí, estaba esperando Pensé que no iba a venir ¿Cómo no iba a venir? Hola Buenas noches Hay algo que tenés que entender es que si salís con Tommy no salís con Tommy Es algo que estamos haciendo Solamente por el stream No pasa nada, no me molesta ¿Vos sos de Mar del Plata? Sí ¿De qué parte de Mar del Plata? ¿Te apuntamos? ¿Dóces? ¿Dóces Mar del Plata? ¿Dóces? Sí ¿Tenés tu familia acá? Sí Menos mi viejo, mi vieja ¿Para cuándo le das? 22 ¿Y a mí cuánto me das? 21 Ah bueno, le pego, o sea yo tengo 22 y Pato tiene 26 ¿26? Son las esteroides, él hace para ser más joven ¿Hoy le mandaste un saludo a un amigo mío? Sí Jero Bueno amigo, ¿querés que te da la técnica para que saques los 40 en banca? Antes de sacar el perro y te metes un dedito en el culo Ahí en forma de gancho Cuando lo hagas, grabate, mandame un video Cuando te metes un dedo en el culo, cuando te metes un dedito en el culo Cuando te metes un dedito en el culo, cuando te metes un dedito en el culo Te quiero Esa es la clave para tirar 40 en banca Claro, pero no estoy casada, pero cortaste hace poco también ¿Cortaste hace poco? Sí Yo nunca tuve novia Algo serio, sí No, nunca ¿Vos? O sea, una vez solo, sí Duró más o menos 4 o 5 meses Pero me rompió el corazón, se agarró un amigo mío ¿Qué te gusta vivir más, acá o para allá? No, me gustaría más vivir en el centro, me queda en realidad todo ¿Y te mudarías a Cava? ¿Por vos? ¿Por mí? No Y no sé, eso si no vos Nada, no sé, o sea, me gustaría, es más, yo cuando, porque yo estoy estudiando Y tenía la opción de irme, pero... Está re caro ya, Cava, vos ¿Qué tal estudiamos? Entonces no me lo pedí a pagar Eh, criminalística ¿Criminalística? Sí ¿Cuánto me dís? 1,49 ¿1,49? Sí ¿No te gusta vivir esa altura? Tenés que estar orgulloso Bueno Para mí es go Estadísticamente a los hombres les gustan las mujeres más bajas Sabelo De la masa Mi calle Agarralo No hay manera de sacar esto, amigo ¿Lo podés sacar? A ver, sacalo Lo voy a sacar Dale Sí, lo puedo sacar, lo puedo sacar No lo voy a sacar No lo voy a sacar, no lo voy a sacar No lo voy a sacar, amigo 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 No, no, no No, no No, no No, no No puedo sacar, pero no me cuesta Lo puedo sacar ¿Vos qué preferís, Julio? ¿Un chico que toma esteroides o un chico natural? Natural No, bueno, bien Pero si tomás esteroides ¿Lo querrías igual? Sí Bien 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 A ver, métete, Pato Si, entrás ¡Divertite, divertite! Ah, trajimos a nuestro hijo a jugar Sí ¡Tírese, tírese! ¿Qué era que es esto, no? No, no No, no Es una re fiola, boludo ¿Te querés tirar, Juli? No, no Es una re fiola, igual A ver, yo ¡Uhh! 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 ¡Uy! ¡Un peor WTF! Fue muy divertido Dejá de hacer caminar a la pobre chica Le estamos haciendo un bien ¿Qué me estás queriendo decir? ¡No! ¡Claro! Nosotros también lo estamos haciendo Lo estamos haciendo un bien mutuo ¡Claro! Esa luz Tiene 16, más a darte cuenta No, tengo 18 Por la altura aparezca una chica Ey, me dice una 49 ¿Vos cuánto me dices? 1.75 1.75 O 1.72 No sabemos bien Yo streameaba ¿Y qué pasó? Pero jugaba en LOL ¿De qué jugabas? Eh, super ¿Y qué champañabas? Swain Swain Yo Leona también Leona ¿Cuál más? Brand Ah, bueno, Brown Zona ¿Sabes de LOL? Yo dejé de jugarlo en 2018 Jugaba Jungla Ah, peor Graves Fidel Stick ¿Y qué haces de tu vida, además de trabajar, estudiar? Eh, no, voy de gimnasio ¿Y qué más? Y bueno, tengo vida social también, junto con amigos ¿Y jugarás ahora o no jugás a nada? No, no juego a nada Pero vos no tienes tiempo, vos Claro Es una crafting gear que juega al LOL A ver, Clarence Haz lo tuyo Esto es ilegal también, creo Hacé lo que hace el pato Para, Kety, Kety, Kety Fotaza, Fotaza Hay chicos que te llevan al cine A merendar Yo Te llevo con pato Está bien, buena cita Entretenido 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 Sí Vamos, vamos a ver qué más cosas puede hacer Siempre hay gente que venga a la playa El mangrullo del guardavidas se respeta Te puede subir, sí, pero se respeta Yo cuando estaba haciendo el curso de guardavidas Tipo Había alguna vez que lo habían quemado Ahí 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 Mira, mira, mira Yo soy un camarógrafo profesional ¿Ni es lo pato? Sí, como que esta escena es re relajante, ¿no? El ruido del mar La arena 6,LUCA ¡6,600! 6h de 750 No, pará 6,200, perdón TV Qué organizamos Tiramos pa' todo El agua ¿No? ¿Cuál gabaste? ¡18! ¡NO! ¡5,5,5,5,5 granted! No pará Alguien acá se fue a la mierda kalian acá se fue a la mierda 18 No Alguien acá se fue a la mierda y donó mucho Y director Cretin, hacido por Los Creating Boys Hay que decir algo, amigo, ¿qué es eso? ¡Huevos! ¡Son huevos! ¿Qué es eso? ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Al agua! ¡Vamos! ¡Muchos puzos más! ¿Cuántos desvivos? Un frío debe tener, pobre. Simplemente épico. Simplemente épico. Digo, mucho frío. Mucho frío. ¡Corre! ¡Corre! ¡Así calentás! ¡No! ¡Me lo tengo mucho! ¡Ay! ¡Se va a clavar algo encima! ¡Estás contentada! No me dirá que es el primer plano que me matá, boludo. ¡No! ¡Sí estás re linda! ¿Cuánta plata tenés? No sé. Con esa plata con poder esteroides. Perguntarle si le parece muy grande para su edad estar con tipo de la edad de pato. Es que tiene que ver con la personalidad también. ¿Y la personalidad de pato? No, si me hacen reír esta. Ah. ¿Ya te hice reír? Sí. Ah, bueno. No, que ya, o sea, si son más altos que yo también las subes. Pero eso tiene que ver con el peso. Pero eso es obvio que van a ser más altos que vos. Perdón. Bueno, bueno. Me hice unos 49. Bueno, bueno. Igual, a mi auto no te subís. Está mojado. Y no, está mojado. Chupame, da. Oh, no, Juli. Seca este, amigo. Entro en el baúl. ¡Ay, qué frío que tengo! ¿Te lo vas a tener frío? Sí. ¿Cómo? Me gustaría que alguien me brase. No, 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 no. Mira, mira, que alguien me brase. ¿Cómo lo tienes que brase? Está calentito. Hasta Waikiki, por favor. Este tema me encanta. ¿Ya ha ido tu primer beso de 2023? ¿Tú sabes? Sí. Ah. Igual sí era bastante para mi amigo. La gente quiere un beso en el taxi. El pato agonizando. Tienes que musicalizar el momento. Ahí está. Mi primer beso de 2023 fue en un taxi. Pero ahora iré de cárcel. Estoy mucho mejor. ¡Soy K! No pasa nada. Chocamos un container. ¿Cómo viene la cita, Juli? Bien. Va bien. ¿Se podría decir que es la mejor cita de tu vida? Sí. ¿Sí? ¿En serio? No, tiene el container todo. Tim Karno, Tim Sangre. Tim Sangre. ¡Bien! ¡Bien! Nada, pusiste el IGE. No, ya no tenía en privado. Por algo no pasa el Instagram. No, vos no querés ser conocida. No. ¡Banco eso! ¿Sabés lo que me tiró una chica las cartas hace poco? ¿Qué? Nunca iba a conocer a una chica que no le gusta tipo eso. Tipo... Que no, que no pase nada. No, te lo juro. ¿O no, Pato? Sí, lo dijo una. Te lo juro por Dios. ¿Serás vos? ¿Y puede ser? ¿Tendrás defectos? Sí. Sí, no. Mira, tiene muchas virtudes. ¿Quién no tiene defectos igual? Virtud número uno, va al gimnasio. Virtud número dos, es bajita. Virtud número tres, es divertida. Virtud número cuatro, trabaja en Weikiki. ¡No! ¡Pará, amigo! ¿Cuál es la historia de amor? ¿Cómo se conocieron? Yo estaba en mi break del descanso, viste, porque tenía que comer. Como yo hago turno noche, tengo que cenar. Entonces estaba en mi descanso, así viene mi amiga, que es la que estuvo ahí conmigo. Y me dice, boluda, vino Brunanger. Yo digo, posta, boluda, viene ahí. Terminé de comer, voy, y estaba Brunanger, Clara, Pato, él. En un momento, tipo, se van, él con Brunanger a buscar algo, no sé dónde se fueron. Y cuando entran, tipo, Brunanger no saludó porque ya había entrado a la mesa y él dice, hola, ¿todo bien? No sé qué. Yo dije, ah. Y después dije, bueno, ya fue, voy a intentar. O sea, la posibilidad de que me lea en Instagram son uno en un millón. Entonces dije, bueno, le voy a mandar un mensaje. Le mandó un mensaje diciendo que era re lindo, que ojalá vuelva. Y volvís. Y me respondió. Es una mina de huevo, es una mina de huevo. Y me respondió. Tiró, tío, y le salió bien. Pero yo pensé, igual que no lo iba a leer ni en pedo. Y que si lo leía, tipo, ignoradísima, pero dije, bueno, ya fue, intento. Y volvís. Le darías un pico pato que conocen, Tebra. Le darías un pico pato que yo soy una persona muy amorosa. ¡Acción! Oh, Patrick Rayman, patito. Un gusto, amigo. Un gusto. Un gusto. Soy parático, estoy yo mal, boludo. ¿Lo podemos sacar una foto? Obvio, obvio. ¿Cómo te lo podría agradecer, boludo? Ey, son muy facheros. Si me das un pico rápido, va. Muy bien. ¿Le gustó? Ahora nosotros. Ey, mirá que ahora traigo a tres mujeres, loco. No, pero yo no quiero hacer nada. Ah, el verdadero inicio es arrollarse y abrir la boca. Sí, pero no lo voy a hacer. A vos no somos la sencilla. Vale. Cerá los ojos. No, 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 no. Toma agua. Toma agua. Toma, toma, toma. Revolve, revolve, revolve. Mucho, mucho, mucho. Ahí. Tragas. Y grita que tienes. Mira, la panza. Mira, está aquí. O cantando. ¡Para! Ahí es recitado. ¿Cuántas pedas sin girls hay en Mar del Plata para vos? Muchas gracias. Besos gratinoso. Y ahora vas a ver a un tic-toker enfrente tuyo hacer el baile argentino. ¡Vamos! Es mi hermano. ¿Puedo subirse con vos? No, no pasa nada. No, no, boludo. Lo que pasa es que soy difícil agarrar. Estoy bombeando. Salve. ¡Una más! Ahí te salen más. ¿Tienes más? Una más. ¿Dos? No, 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 no. Gracias.